Seguimos conversando con Andrea Picasso, Vice-Ministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas. Vice-Ministra estuvo comentando también en el bloque anterior que esta nueva ley, esta nueva norma promulgada se complementa, digo bien, con otras intenciones también que nacen desde el Poder Ejecutivo. Puntualmente está el proyecto de lo que sería la carrera civil y la función pública y esto evidentemente tiene su complemento con este proyecto o esta ley ya de organización del Estado. ¿Cómo se van a ir complementando justamente ambas cuestiones y cuál es la intención desde el Poder Ejecutivo con estos planteamientos? Correcto, Eduardo. Es así. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente son estas dos iniciativas. Una ya es ley actualmente ya promulgada que ordena las instituciones. La otra pata de esto es la ley de la función pública y la carrera del servicio civil que también pretende darle una previsibilidad a la trayectoria de los servidores públicos. Ambas por supuesto se complementan. La que ya es ley nos va a permitir ordenar y como decíamos evaluar estos espacios de mejora dentro de lo que es la gestión de las instituciones públicas. Y la ley del servicio civil también que va a definir esta trayectoria, esta carrera, cómo el servidor público va desarrollándose a través de la experiencia adquirida, a través de la formación y define el proyecto de ley de la función pública y la carrera civil. Esta carrera con un movimiento horizontal que se da en el marco de la formación y la experiencia que va ganando el servidor público y por otro lado la posibilidad de que el mismo también vaya ascendiendo. Por eso hablamos de una carrera, de escalones que se van dando y estos ascensos deben darse a través de concursos de oposición. Entonces, esto que muchas veces entendemos se demanda, se desespera del sector público, no solo el ingreso a la carrera civil, al ser servidor público debe darse a través de concursos públicos de oposición, sino también la promoción de los servidores públicos. Entonces, este movimiento va a permitir que hoy un servidor público sepa cómo su carrera se puede desarrollar, sepa que si se va formando, si va ganando experiencia específica, también puede hacer una trayectoria técnica o profesional dentro del sector público. Esto es lo que prevé y se da en un balance, porque por supuesto que el servidor público tiene sus demandas y necesita esa visión de saber cómo va a ir creciendo, pero esto en el marco de, como te decía, concursos para promoción, para ascensos y también a medida que se va formando, que va ganando experiencia, ¿para qué? Para satisfacer a una ciudadanía que demanda calidad en los bienes y servicios públicos. Entonces, es ahí donde hay una complementación entre una eficacia en la organización de las instituciones y también dentro de lo que corresponde a cómo se desarrolla la carrera de los servidores públicos. Y en el marco de la ley de lo que es la función pública y el servicio civil, ¿qué es lo que hemos hecho? Este proyecto de ley fue, las modificaciones del gobierno actual fueron presentadas en febrero de este año, específicamente el 13 de febrero. De nuevo, intenta recoger lecciones aprendidas, o sabes que el marco legal vigente, que es la ley 1626 de la función pública, ha sufrido de un número importante de acciones de inconstitucionalidad, que hoy hacen que algunas instituciones las apliquen, otras no. De nuevo, se fragmenta lo que tiene que ver con el marco legal de los servidores públicos. A partir de ahí, en la propuesta presentada, justamente pretendemos salvar esa situación diferenciando la autoridad de aplicación. Quiero dar un ejemplo y explicar para que esto sea también fácil de entender. Una de las primeras acciones, y no la primera, sobre la ley 1626 de la función pública, se da desde la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la autonomía constitucional de la Corte, y a partir de ahí de otras instituciones como las universidades, varias municipalidades que tienen esta autonomía constitucional. ¿Por qué? Porque la 1626 definía la rectoría en lo que era la exsecretaría de la función pública, una secretaría dependiente de la presidencia de la república. Entonces, esa es una de las cosas que se cambian en la propuesta de ley presentada desde el gobierno actual, entendiendo que la autoridad de aplicación debe ser consistente con la autonomía que define la Constitución para, por ejemplo, como te decía, la Corte y otras instituciones, municipalidades, universidades, el poder legislativo. Entonces, ahí se pretende salvar estas situaciones que se dieron con la legislación actual. Eso por un lado. Por el otro, también entendemos que al tocar ser el servidor público, el principal objeto de esta ley, el proyecto debía tener un amplio marco de diálogo. ¿Qué hicimos ahí? Y creo que es una de las iniciativas legales que ha tenido este diálogo tan amplio, tan abierto. ¿Por qué? Porque hicimos numerosas audiencias públicas, reuniones con gremios, centrales, coordinadoras. Entonces, con varias, varias organizaciones que representan a los servidores públicos, en este sentido, para que este proyecto de ley pueda ser entendido propiamente, es un proyecto largo, es complejo, hace a la trayectoria de los servidores públicos. Entonces, entendimos que era importante que el mismo pueda ser masticado, dialogado, y bueno, también que se realicen aportes, que se realicen críticas al mismo siempre en el marco de que pueda ser una buena iniciativa legal, una buena redacción del marco legal. Queremos una buena ley de la función pública. Se habilitó desde el Ministerio de Economía y Finanzas, la plataforma web, la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, para recibir aportes de los interesados. Está aún disponible. Entonces, ahí la verdad es que nosotros recibimos alrededor de 40 aportes, tanto de funcionarios, de organizaciones, gremios, sindicatos, centrales, aparte de todas las reuniones y audiencias donde hablamos, explicamos esto que te decía, cómo es la carrera civil, cómo se va a dar este movimiento horizontal, cómo son los ascensos, qué es lo vertical, cómo son los concursos, cómo se define todo el marco y trayectoria de lo que va a tener un servidor público. Entonces, nos dimos a un amplio diálogo, discusimos esta plataforma web para aportes, para críticas, para cualquier comentario que interesados puedan hacer respecto al proyecto de ley, que como te digo, es un proyecto largo, son más de 100 artículos, es complejo hacia el servidor público. Entonces, este diálogo se da, es importante, explicamos cada punto, cada artículo de la ley, recibimos estos aportes, estos aportes están publicados en la web del Viceministerio de Capital Humano del mes. Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Estamos consolidando los mismos, estamos evaluando a ver qué es lo que presentamos nuevamente como ajuste ante esta última versión, la de febrero de este año, que ya se encuentra a instancias del Congreso Nacional, ya para su próximo tratamiento, estudio y probable aprobación. Entonces, realmente esta iniciativa legal entendía desde un amplio marco de diálogo, de consenso, y quisimos que justamente los diferentes grupos puedan participar, puedan entenderla, para que también de alguna forma la acompañen. Entiendo, Viceministra, que el gran objetivo es atender de la manera más rápida posible una demanda ciudadana de reducir los espacios de oportunidad para que haya ingreso irregular de funcionarios dentro de la estructura pública y que los salarios o remuneraciones coincidan con la carga de este funcionario. Latimosamente, cada tanto tenemos cargos o casos, digo bien, en los cuales vemos cargos irregulares, ascensos irregulares o tal vez remuneraciones que no condicen con las funciones de una persona. Estos espacios de oportunidad son los que hay que reducir dentro del Estado y bueno, hay que optimizar lo que sería el uso de los recursos públicos. Sí, es así, es así, Eduardo. Y es lo que te comentaba, el marco legal actual, la 1626, sufre de varias acciones de inconstitucionalidad. Entonces, no es que todas las instituciones hoy aplican esta legislación. La Corte tiene una acción de inconstitucionalidad, son varias universidades, municipalidades, gobernaciones, que no aplican la 1626, donde se definen estos aspectos como el tema del ingreso a través del concurso, el tema de las prohibiciones para el funcionario público, ¿verdad? Entonces, este cambio que hemos hecho, la propuesta presentada en febrero de este año, donde se define la autoridad de aplicación, creemos que es esencial en el sentido de que un solo marco legal va a poder reglar la materia en cuanto a los servidores públicos, en cuanto al servicio civil propiamente para todas las instituciones. Entonces, no va a haber que eso fue lo que se atacó. A ver, eso fue lo que se atacó. Se atacó, por ejemplo, en la inconstitucionalidad. Desde la Corte, que sea una secretaría dentro de la Presidencia de la República, como lo era la Secretaría de la Función Pública, la exsecretaría de la Función Pública, un órgano rector, como lo define la 1626, sobre instituciones con autonomía constitucional, como la Corte. Eso se cambió. Entendemos que eso nos va a permitir tener un marco legal uniforme para todas las instituciones públicas. La rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas, de nuevo, sobre el poder ejecutivo y las instituciones dentro del ámbito del ejecutivo. Siempre el principio crítico, por eso la ley se divide en una parte general para todas las instituciones públicas y una parte para el poder ejecutivo. En la parte general para todas las instituciones públicas se define, el ingreso es por concurso, el ascenso es por concurso. Entonces, bajo este entendimiento, creemos que la uniformidad de un marco legal de esta naturaleza también va a permitir una mejora en la gestión pública, en este caso por el lado de los servidores públicos, ¿verdad? Así como la que tenemos hoy ya como ley vigente, en plena vigencia de organización administrativa del Estado, también nos va a dar herramientas e instrumentos para seguir impulsando esta eficiencia, esta mejora en la calidad del gasto, con el fin último en ambos casos de darle a la gente bienes y servicios de calidad. Y por el lado de lo que es el servicio civil, por supuesto que, como te decía, esta trayectoria, este transitar de un servidor público a través de su carrera en el sector público, que debe darse estos ascensos a través de concursos en el marco de qué? En el marco de experiencia, de formación, que también vayan de alguna forma jerarquizando, profesionalizando a los servidores públicos en los diferentes sectores, ¿verdad? Y eso entendemos también va a dar una mejora en lo que el sector público hace. Viceministra, el proyecto de ley de reorganización estatal está ya promulgado y falta lo que sería la reglamentación y la puesta en práctica, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo van a avanzar con ese proceso? ¿En cuánto tiempo ustedes estiman que se podría ir dando la aplicación efectiva de la norma? Bueno, en realidad la norma define que la vigencia se da con la promulgación. Ya fue promulgado ahora, la semana pasada, a finales del mes de mayo del 2024, entonces ya está en vigencia el proyecto de ley, ya nos permite empezar a implementar alguna de las acciones previstas en el mismo. Sí hay algunos artículos que van a requerir reglamentación, lo estamos trabajando, pero la vigencia de la ley, lo que nos permite, ya se está dando, ya está en plena vigencia. A partir de ahí sí hay algunos articulados que requieren criterios, metodologías, entonces eso sí va a ser reglamentado, pero los instrumentos principales que define la norma ya están en vigencia. Viceministra, todo esto forma parte de ese ambicioso paquete de reformas que está siendo encarado por parte del gobierno y se alinea dentro de todos los objetivos del Ministerio de Economía y Finanzas, nada más para resaltar de que se está avanzando en un proceso difícil, complejo, pero que busca mejorar la situación del Estado y posicionar bien a nuestro país para lo que serían objetivos como por ejemplo el grado de inversión, son cuestiones bastante importantes para ese objetivo. Por supuesto, cada iniciativa que pueda fortalecer, apoyar esta mejora en la eficiencia, ir llenando estos espacios en cuanto a la mejora de la gestión de las organizaciones, que los propios servidores públicos, a medida que se van profesionalizando, que se van haciendo más herramientas técnicas, más profesionales y lleguen mejor con bienes y servicios de calidad a la gente, todo esto suma a lo que hace a una gestión pública eficiente y se va a evidenciar en los diferentes criterios que son evaluados dentro de lo que es estas mejoras en las calificaciones y otras a las que el país siempre se somete. Viceministra, le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis, nos parece un tema sumamente importante para que la audiencia se vaya también interiorizando. Seguramente vamos a tener mayores novedades con el paso del tiempo, también con el proyecto de lo que sería la función pública y la carrera de servicio civil. Así que esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Gracias Eduardo, muchas gracias a Pro Economía y Finanzas por este espacio y que nos permite contarle a la gente en que estamos trabajando, por supuesto, para nosotros desde el Ministerio de Economía y Finanzas es crítico, siempre estamos muy atentos a que todas nuestras iniciativas puedan tener la transparencia que la ciudadanía también demanda hoy y la rendición de cuentas es clave para nosotros. Gracias, muchas gracias.